El país está bloqueado por la incompetencia de Pedro Sánchez. Teodoro García Egea carga contra la gestión del presidente en funciones, de la que cree que él mismo se avergüenza. Ni siquiera ha querido comparecer para hacer el balance habitual antes del verano. Así asegura, es imposible que faciliten su investidura. Que abandone toda esperanza de que el Partido Popular se abstenga para facilitar ningún gobierno de un señor que no es capaz ni de dar la cara hoy. Egea también ha defendido el nombramiento de Javier Maroto como senador por Castilla y León tras su empadronamiento en Segovia. Asegura que trabajará por la comunidad y pide al PSOE que sepa perder. Hay ministros del actual gobierno de España, de Pedro Sánchez, que han sido diputados por Cádiz, por Ávila, por Alicante, porque parece ser que pasaban algunos días al año allí. Mensajes en un comité ejecutivo del Partido Popular de León, donde ha cambiado el secretario general. José Miguel González sustituye a Ángel Calvo, que se ocupará de coordinar las comarcas mineras. Egea refuerza su confianza también en el presidente provincial. Creo que hay un partido inmejorable, creo que hay un partido con unas ganas tremendas de no tomar vacaciones y de coger el toro por los cuernos para poder avanzar. Egea ha querido alentar al partido asegurando que lo peor ya ha pasado, que les espera ahora una época de crecimiento.